¿En algún momento me has visto, no digamos por una relación seria, pero para algo más picante que una amistad? ¿Cuántas parejas íntimas ha tenido Lulú Barrera en esta cuarentena? A mí me da un estrés esto, o sea, me da un estrés esta vaina, yo no sé para qué me presto. Venga, Paz, ¿usted ha tenido sueños húmedos conmigo? Bueno, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro Verdad o Trago. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, ella es Lulú Barrera. Mi tóxica mayor. Mi tóxica, mi tóxica del 2020. ¿Por qué está Lulú Barrera acá? Pues sencillamente porque pregunté en mi último video ustedes a quién quería tener aquí en el Verdad o Trago para que hiciéramos preguntas comprometedoras acompañadas por un delicioso Ron Márquez del Valle, así que, ¿tienes susto? Un poquito. Un poquito. ¿Un poquito de susto? Sí, bebé. Entonces, las reglas son las siguientes. Son cinco preguntas. ¿Listo? ¿Pero cinco yo? Cinco yo. Ok. Se puede utilizar el recurso de le devuelvo la pregunta. O sea, si me gustó tu pregunta... Se la devuelvo, pero solo la puedo utilizar una vez. Una vez, es el único comodín. Es el único comodín, solo la puedo utilizar una vez. Si es muy comprometedor a la pregunta, no se siente capacitada para contestarla... ¿Para contestarla? Toma, se toma en traición. Yo no tomo, pero voy a hacer la excesión. Ay, es que la voy a hacer tomar. Esferir, era todo lo que le voy a preguntar. Y empezamos. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo usted? ¿Empiezo usted? Empiezo yo. Lulu Barrera. A ver. No hablemos de ex. ¿Ya superaste a tu último tinieblum? Sí. ¿Segura? Segurísima. Mira la cámara y repítalo. Eh, te superé. ¡Ay! No se lo toma. Bien. Todo bien, todo bien. Listo, empieza Lulu. Ah, bueno, la primera pregunta de Lulu. Bueno. Más que... ¿Tú eres más que una amiga? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¡Salud, my people! ¡Salud! ¡Ojo! Aclaro, no es que quiera ver la pregunta, sino que es que esto sabe. Sabe buenísimo. No se sabe de una delicia. Está pelada como una tirada así de feo. Vamos ganando, vamos ganando. Cuando por primera vez nos vimos, vos me dejaste sin palabras cuando me tiraste un piropo que nunca me habían tirado en la calle. Nunca. Yo llevo unos buñuelos y ella me dijo... Uy, ¿de quién es eso, buñuelote? Me digo así. Entonces que en algún momento me has visto, no digamos por una relación seria, pero para algo más picante que una amistad. No, solamente como una amistad, pero... me da un trago. Uy, eso me puso un chévere, Sander. No, no, no me lo comprometo que me emborracho. ¿Estaba bueno o no? Buenísimo. Pasquel, Pasquel. ¿Alguien te ha celado conmigo? Uy, sí. ¿Quién? Salud, porque no le voy a decir quién, pero sí me ha celado con Lulú. Salud, amiga. Salud. 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 No sé qué amiga. Ay, Dios mío. Esto está bueno, esto está bueno. ¡Lulú! Ya sabes, si es muy caliente la pregunta, usted simplemente lo toma y ya no hay... Ay, Dios mío. Censuramos la pregunta. Este hombre. En estos momentos en la vida de Lulú Barrera, ¿hay alguien que le mueva el piso? ¿Un traguito o qué? Un traguito o qué miedito o qué un traguito. No se ha traído a revelar nombres acá. Este es el poder del verdadero trago. Escucha. Sabroso de Ros Márquez. Así me veo toda la botella. Sabroso de Ros Márquez. Bebé comodín. ¿Comodín? Sí. ¿Misma pregunta? Misma pregunta. ¿Cuál? ¿Ya supero a la ex? Ah, no, sí. Al rato, sí. Ya te superé, mi vieja. Ah. Te puedo tener al lado. O sea que ya hay campito para mí. Sí, ya hay campo. Es más, la puedo tener aquí al lado y yo llego y la cojo así y la ropo. Ve, 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 ve. ¿Tiene mucho frío? Cuidado y resfría. No para. Listo. No me lo tomo. Tres, tres. Cuatro. ¿Qué requisitos tiene que tener un hombre para ser el novio oficial de Lulú Barrera? Primero, que sea caballero. Segundo, que sea leal. Tercero, respetuoso. ¿Respetuoso? Que te dé tu espacio supongo también. Obvio, lógico. Sí, porque no me interesa del verdugo, ni jueces, nada. O sea. No, yo vi bien intenso, pero vi ahí. Tóxico. Saludo. ¿Me lo tomo por eso? Ah, no. Sí, lo tomo por eso. Estaba borracho. No, ella está borracho. Pasquiel, Pasquiel. A mí me da un estrés esto. O sea, me da un estrés esta vaina. Yo no sé para qué me presto. Venga, Pasquiel, ¿usted ha tenido sueños húmedos conmigo? Conteste. Salud. Ay. No, es que el rol está muy rico. No, es que el rol está muy rico, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Una subo heavy. Una subo pesada. Es que yo la voy a hacer tomar, ¿sí o sí? Sí, ¿me va a hacer tomar? Sí. Vamos a ver con qué me va a salir. Bueno. ¿Cuántas parejas íntimas ha tenido Lulú Barrera en esta cuarentena? Íntimas en esta cuarentena. No, pues. No está. No, no, no. Aquí no se valen mentiras. Aquí no se valen mentiras. Tómele, yo creo que es mejor que lo tome. Sí, me lo voy a tomar. Sí, porque es que vamos a revelar eso. Salud. No me sobran dedos. Ese fue mi... Pasquiel, Pasquiel. Yo voy llenando. ¿Qué piensa tu mamí de mí? Mi mamá de voz. Mi suegris. Aunque ella no lo sabe todavía, ¿no? Ella no sabe que es tu suegra. Exacto. Mi mamá piensa que sos una mujer muy trabajadora. Gracias. Estamos en suegra. Que sos una mujer muy activa. Le gusta que... Ella te sigue, ¿no? Sí, va a ver. Le gusta que cuando ella se levanta a las 5 y 30 de la mañana, vos ya tenés una historia frente al espejo. Workout. Ready to run. Ella le encanta ver la primera publicación y yo creo que... O sea, es que yo hago un puntaje con la suegra. Excelente. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Listo, no me lo tomo. Bien. Ay. Lulu. A ver. ¿Qué vas a salir? ¿Qué me vas a decir? ¿Alguna vez te ha gusaneado por redes sociales un personaje muy famoso? ¿Y quién? Sí, pero no voy a decir. Tómenlo. No. Sí. Esa fue mi ñapa y con esta me despido. Con la ñapa de Lulu. Claro, esa fue mi ñapa. ¿Y mi ñapa? Claro. La tiene usted. Por eso le digo, adelante. Con esa nos despedimos. ¿Te verías de novio conmigo? Un 2021. Nunca estaba, ¿eh? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Salud. Uy, yo que prendo con los pasos. ¿Qué? Yo creo que ya me quería hacer la del bimbo, ya no tenía copa y no pasos. Muy bien. Superamos el verdadero reto. Si Sander puede acercar, yo creo que estoy sudando. Yo también. Fueron preguntas... Muy hot. Muy explícitas. Demasiado íntimas. Pero estás acá porque mis seguidores pidieron que hiciera un verdadero trago con vos. Hemos cumplido. Hemos cumplido. Yo lo amo. Yo también la quiero muchísimo. La quiero muchísimo. Nos vemos muy juntos. Tenemos que ver más contenido en redes sociales. Esperen más de nosotros dos. Y vea, una delicia este Ron Marquez, ¿cierto? De verdad. La verdad, suave con el Ron, pero este está genial. Y las Vallecaucano compran Vallecaucano. Nos vemos en una próxima ocasión. Y escríbanme a quién quieren tener aquí, en el Verdado Trago. ¡Adiós!